Bien, y hablábamos obviamente de la previa de este partido, uno de los más importantes de esta fecha que tiene que ver justamente con el Clásico de Avellaneda y por eso lo tenemos en comunicación a él, a Sebastián Penco uno de los últimos goleadores de este Independiente de Avellaneda así que por eso te saludamos Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, Clara Rosita, no te habla ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, por suerte, gracias Me alegro, ¿cómo es vivir un Clásico? ¿Cómo se juegan estos partidos? Bien, creo que son partidos especiales donde quedan marcados para la gente y para la historia de cada club, ¿no? Donde la cancha siempre está llena y la gente te lo hace vivir así como para ganar Y en ese sentido juzgarlo de visitante sin público que los acompañe Es más difícil, es más lindo, motivador por los insultos ¿Cómo lo viviste vos? No, creo que Independiente tiene que tratar de hacer correr los minutos y que juegue con la impaciencia de la gente de Racing Así que, nada, ojalá que tenga un buen resultado y quede conforme a la gente Independiente, ¿no? Claro, ¿cuál es el recuerdo más lindo que te queda de alguno de los Clásicos que jugaste, Sebá? No, y creo que el gol a Racing con victoria es casi Independiente Luego fue un recuerdo hermoso que tengo y nunca me voy a olvidar de mi carrera, ¿no? Bien, y pensando obviamente en lo que tiene que ver, supongo que seguís el día a día del fútbol argentino Y obviamente en la actualidad Independiente Hoy el Rojo está jugando también la Copa Va a poner aparentemente a Ariel Ola en un equipo un tanto alternativo Por, obviamente, el partido más definitorio que tiene durante la semana ¿Se puede dejar pasar, digamos, un triunfo en esta clase de partidos teniendo en cuenta este contexto? A ver, creo que más allá de que sea Racing el rival, creo que lo más importante es el martes Creo que Independiente haciendo un planteo bueno, ganando También creo que es lo más importante que jugar el Clásico, ¿no? Claro Sí, hay que ver si, obviamente, creo que la gran mayoría de los hinchas Por lo que uno puede ir hablando en la semana o leyendo en las redes sociales Está un poco a tono en ese sentido con lo que estás diciendo ¿Cómo está hoy tu presente, Seba, en México? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás atravesando este momento? Si escuchan, estoy cortado, por favor, ¿me podés repetir la pregunta? Sí, ¿cómo estás vos en México? ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Te amoldaste bien al fútbol mexicano? Bien, bien, en lo personal bien, contento Un club que recién se está formando Y nada, me ha tocado jugar todos los partidos Contento, me ha tocado convertir goles Así que no nos fue bien en lo grupal que no entramos a la Lilla Pero bueno, ya empezando con la pretemporada Ya pensando en el 5 de enero que empieza el torneo nuevamente Mucho más tranquilo, ¿no? Que el fútbol argentino Sí, un poco más tranquilo Pero bueno, siempre las exigencias son al máximo Uno también se pone en expectativas Y la idea del club también es ascender Así que vamos por el camino ese Sebastián, buenas tardes, te saluda Ricardo Viendo, bueno, de tu actualidad en México Que hace poco llegaste también Estabas repasando tus números Ya superaste los 100 goles hace rato, ¿no? En 300 partidos, un poco más, tenés 120 goles Eso te hace un goleador nato En cuanto a la marca, ¿no? Porque no todos pasan esa marca Y sabemos de otro compatriota que está ahí Que viene metiendo muchos goles Y se empieza a sonar en el mercado acá Que es Funes Mori ¿Tenés relación con algún argentino? ¿Cómo está más fácil acostumbrarte a la Liga Mexicana Por la cantidad de argentinos que hay? Sí, a ver, el argentino se adapta muy rápido Es un fútbol que quizás hace mucho más espacio Entonces al ser el fútbol argentino tan friccionado Al haber más espacio creo que se nos hace más fácil Pero bueno, los rivales son todos complicados También depende de la picardía de cada delantero Y lo importante es hacer goles para seguir creciendo ¿Qué representa en toda tu carrera Los distintos equipos que pasaste? ¿Qué representa San Martín y San Juan para vos? Es muy importante, creo que fue el club donde más tiempo estuve Donde fui el segundo goleador máximo del club Y bueno, un cariño muy grande por la gente Y por la ciudad que dejé muchos amigos Y siempre sigo volviendo, ¿no? Marca 44 goles Una muy buena marca por eso 46, está mal 46, perdón La verdad que una buena marca Como dijiste vos, el segundo goleador del equipo ¿Volverías ahí? ¿Podría, no, ya digo, pero ¿Podrías o querrías volver, retirarte ahí? Sí, a ver, siempre Siempre que me toca volver Siempre me preguntan por volver Las puertas siempre van a estar abiertas Yo siempre voy a San Juan porque tengo muchos amigos ahí Y siempre Cuando me fui dije las puertas abiertas Así que el día que pueda volver A retirarme o dar una mano Bienvenido sea Yo estoy en posición de club Donde también Deje muchos recuerdos, ¿no? O sea que si te volvemos ahora en el fútbol argentino Tenemos que decir San Juan ¿Por qué no? Sí A ver, también dejé un gran recuerdo Y siempre la gente Me pide volver Así que Creo que el cariño es muy grande Y la gente La verdad que me gusta siempre el cariño Cuando ando por la calle, ¿no? Igual falta, ¿no? Para la vuelta Un par de años Sí, sí Vamos a ver En junio termina mi contrato acá Así que ahí analizaremos Qué propuesta tenemos Pero bueno Siempre es bueno que a uno lo recuerde Y lo llamen para volver, ¿no? Claro Seba, mañana Tarjeta roja Mañana ¿Por dónde ves el partido? Sí Seba, lo mejor para este fin de año que te queda Y esperemos, obviamente, en junio tener novedades Bueno, muchas gracias y lo mejor por ustedes Un abrazo grande Ahí pasa Entonces Sebastián Penco En la previa de este partido Entre Independiente y Racing Club de Avellaneda